de las comisiones y a echar a andar varios proyectos. En asamblea, la dirigencia del Congreso del Trabajo hicieron un llamado a fortalecer la unidad del Congreso del Trabajo a fin de recuperar espacios y la interlocución. Mucho se habla del Congreso del Trabajo, pero no bien. Yo creo que es una preocupación de todos nosotros. Si nosotros formamos el Congreso del Trabajo, nuestros antepasados fueron los iniciadores que lo hicieron bien, lograron que se hiciera este edificio, lograron que la presencia del Congreso del Trabajo en el mundo político fuera tal que se temblaba, cualquier ministro temblaba cuando el presidente del Congreso del Trabajo, que en aquella época era don Fidel Velázquez, movía el periódico, como dicen, lo mataba a la labor que tenemos que hacer todos, con la representación de cada una de las organizaciones. De igual forma, en los acuerdos se dejó en claro que las agrupaciones de los trabajadores pugnarán por preservar los derechos de los asalariados, el rescate del poder adquisitivo y el proceso de equidad en favor de la mujer. Asimismo, se convocó a los dirigentes a apoyar la capacitación y se ofrecieron los servicios del Centro de Educación y Capacitación de los Trabajadores, SEDUC y del INDEC. Vamos a manejar varios proyectos simultáneamente, entre ellos es el de la capacitación, adiestramiento, el de tratar de impulsar en los propios contratos colectivos de trabajo y el programa de productividad, porque de alguna manera, ahí le vamos a dar mucho énfasis para que los trabajadores puedan obtener un poco más de dinero en su situación económica, pues se beneficie un poco con la productividad que se desarrolla en las empresas. En su momento, el vicepresidente José Luis Carazo señaló que se tiene un salario mínimo que es un mero indicador de la economía del país, y el reto es desvincularlo de más de 600 ordenamientos, por lo que se estableció el compromiso por la defensa de los institutos mexicanos del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, temas que fueron considerados como prioridades de la cúpula obrera. El dirigente de la Confederación Obrera Revolucionaria, Reyes Soberanis Moreno, aseveró que este 2014, las revistas en el contractuales de su organización han fluido positivamente, aunque reconoció que los incrementos salariales que han obtenido han sido bajos, están un punto arriba de la inflación. Y en cuanto a lo que la CORE espera para este año, Soberanis Moreno confió en que habrá crecimiento económico que se refleje en el bolsillo, de sus agremiados. Un año en que pueda superarse la etapa difícil que tuvimos el año pasado, un poco crecimiento y eso, efecto que pegó a los trabajadores. En promedio de 4.5%, es diverso, dependiendo de la capacidad económica de la empresa. El dirigente obrero expresó que en esta revisión salarial no se obtuvieron los incrementos esperados, debido a que los empresarios señalaron que por los cambios fiscales tienen que pagar más impuestos, lo que disminuyó su capacidad de negociación en las percepciones. Los que nos han comentado en todas las negociaciones que tuvieron una revisión del contrato, si es que tuvieron una afectación en la reducción de los pagos que eran deducibles para las empresas, eso les elevó el costo ya del pago de la nómina. Y como consecuencia, no se limitó para poder crecer más en los incrementos salariales. Reyes Soberán inciso enfasis en que lo primordial en este momento es preservar los empleos, de ahí que estén aceptando dichas negociaciones salariales. Es como hemos acordado con todas, en un buen diálogo, entendiendo el problema que se tiene para poder, primero, preservar los empleos, y, segundo, buscar los mecanismos de mejorar la productividad para poder hacer crecer los salarios. Finalmente, precisó que el principal campo de acción de la Confederación Obrera Revolucionaria son las micro, pequeñas y medianas empresas, además de que se han incrementado los trabajadores de la economía informal. Si en los próximos tres meses usted visita este maravilloso Museo de Arte Popular en la Ciudad de México, además de las salas permanentes, podrá disfrutar esta exposición de Tonalá y Plaquepaque, dos regiones o dos lugares que tienen una gran diversidad artesanal en nuestro país. El Museo de Arte Popular presenta la exposición Tonalá y Plaquepaque, una visión del Bajío. Esta región es reconocida por la diversidad de sus artesanías. Walter Westerly Urrutia, del Museo de Arte Popular, MAP, expresó que la exposición tiene como objetivo mostrar al público. La importancia de la zona en términos prehispánicos, la importancia de la biodiversidad en términos geográficos y la confluencia de artesanos y de artistas. Walter Westerly agregó que la calidad del barro es impresionante. Casi todas ellas llevan un bruñido, pero van a ver cómo se van caracterizando en una serie de iconografías, como pueden ser los nahuales, en un trabajo de luz, como puede ser el día y la noche, y esto obviamente está fundamentado en lo que rodea a los artesanos de la región, en la biodiversidad, en el reino animal y vegetal, y lo que precisamente emerge de las tinieblas en las noches y que sale durante el día o lo que sale durante las noches. Agregó que se exhibe el trabajo de diversos expositores de ambos lugares. 160 piezas y en general entre Tomalá y Tlaquepaque estamos hablando de más de 80 artesanos que van a estar representados. Vienen desde grandes maestros hasta gente que de alguna manera ya no está con nosotros y piezas también que tienen anónimas, porque son históricas. Por otra parte señaló que tendrá una duración de tres meses, así como también que el museo realiza tres exposiciones temporales al año. Porque prácticamente una de las misiones que tiene el museo es conservar, preservar y mostrar lo que se hace en el territorio nacional. Pues esta producción artesanal que se desarrolla en Tlaquepaque, Tomalá, es de vital importancia para el conjunto de las artesanías en México. Ha sido muy importante en términos de la producción ceramista que ha habido desde las épocas perspánicas, que es muy rica iconográficamente para así de otra forma. Pues eso nos ha permitido también poder tener una serie de piezas que no simplemente son muy bellas, per se, sino que también nos informan de lo que es lo que ha habido en cuanto a Fuauna y Flora en la región. Finalmente, el maestro Walter Westerly señaló la importancia que tiene el que la mancha urbana no siga creciendo en esta región, porque entonces los artesanos ya no tendrán las mismas posibilidades de continuar con el trabajo de calidad que hasta la fecha han estado realizando, pues las minas de barro no podrán seguir siendo explotadas. Y bien, así llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, como siempre, a las autoridades de este maravilloso museo, el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. Y desde aquí le recordamos que no olviden enviar los comentarios, opiniones y sugerencias a los teléfonos y al correo electrónico que aparece aquí justo al pie de su pantalla. Miguel Várquez le agradece su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en Mundo del Trabajo. Para la evaluación ciudadana de este programa, acceda a la página www.comandros.gov.mx Diagonal Participación Ciudadana. www.comandros.gov.mx Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.